Hola, buenas tardes, mi nombre es Macarena Reyes, soy una de las socias de la cafetería Colo Andoy. Está ubicada en Avenida Maquedano, 530 local 2, a media cuadra hacia el sur de la Municipalidad de Paña. Hola, mi nombre es Fernanda, socia de Macarena. Bueno, la idea de concretar este es un proyecto que hemos hecho hace dos meses y está funcionando, la idea es que vengan a degustar nuestras especialidades que son las pizzas, sándwiches, dulces chilenos y varias cositas más que vamos inventando semana a semana. Y también mostrarles las artesanías que están hechas por gente de la zona, arte, ideas que hay en cultura, música y pronto a inaugurar. Nuestro horario es de las 7.30 de la mañana a 21 horas. Horario continuado de lunes a viernes, sábado y domingo de las 9 de la mañana hasta 21 horas.